Gracias, buenas tardes. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción, Dolores Galay, impuso la medida contra Miguel Ángel Reynoso, quien deberá de guardar prisión en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Presión preventiva, presión preventiva. La madre está presentada como víctima. Él era querido en el barrio e inteligente. Todo el mundo lo quería porque él era amoroso, inventaba mucho. Y mucha gente me dice que él era idéntico a mí, su madre también, que era, pues inventaba cosas y saltaba con cosas. Que ella decía, pero tú eres igualito a tu padre. Reynoso, alias Negro, de 28 años, dijo que mató al niño Leonardo Montero supuestamente tras encontrarse bajo los efectos de la droga y el alcohol, sustancia que dice tenía tres días consumiendo. Al preguntarle al detenido que si en otras ocasiones había abusado sexualmente del menor de edad, no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Lo sucedido pasó, pero ya no sé cómo devolverlo hacia atrás, porque ya estoy amarrado por lo que hice. Según la policía, el imputado había guardado prisión en tres ocasiones por abusar sexualmente de una niña por robo y por droga. El hecho ocurrió el pasado lunes en la vivienda de la madre del niño en el ensanche Isabelita. Este miércoles familiares, amigos y allegados al niño Leonardo le dieron el último adiós en el cementerio Cristo Salvador. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.